Azul Hola, ¿cómo están mis babies? Ya veis Una microblondie en la ceja No solo la comiendo nadie De verdad Estas cejas me quedaron azules Hola, ¿cómo están mis queridos y bellos Preciosos chicos? Besos, buenas noches Buenos días, buenas tardes Bueno Acá traigo una licra que me regalaron Que me regaló Un usuario que me regaló la ropa deportiva Y No me la he puesto, no me la he colocado Él me regala Para motivarme, para que yo siga yendo Para el gym Colócame así porque estoy un poquito destrozada Destruida Bueno, voy a buscarla por acá Aquí están Mientras había tenido un color verde De este Así, color verde claro Me voy a tener Me encantan estos modelos Porque estos modelos son así como De estos que De estos que redondean las nalgas Y como mis nalgas son escachapadas Ay, no, mentira Mis nalgas son redonditas Me las redondeamos Y las piernas mías Bueno Mis piernines Les voy a mostrar esta Que me voy a medir Ya regreso Aquí 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 me la voy a medir rapidito Ay, me encantó Gracias mi amor Él dice que yo Que diga que es mi amor platónico Gracias por regalarme Esta ropita de gimnasio Sólida como un bloque Quiere que yo la toque Como un piano Va a gemir Si bien este va a venir Ay, me encantó Me encantó Sólida como un bloque Quiere que yo la toque Como un piano Va a gemir Si bien este va a venir ¿Qué tal? ¿Cómo quedó? Uy, me encantó Me encantó Me encantó Voy a bajarle un poco más para acá Para que se vea así derechito Y no se vea de una posición Wow Bueno Este es el proceso de De esta piernona Ya haciendo todo el esfuerzo Por mejorar las piernas Y esas no adelgazan Lo que tienes es ganando masa muscular Y esas piernas no adelgazan para nada Ojalá y bueno Con este proceso Más o menos como un año más Y estaré bien formadita Aunque si de verdad Que me estoy mejorando Y con todos los suplementos Que estoy tomando ¿Qué les parece? Déjenme en los comentarios Si les gusta este color A mí me encanta Vamos con este Los quiero mucho